Muchachita linda, muchachita buena, eres tú la dueña de mi corazón Con dulce ternura das calor al sueño y avivaste el fuego de nuestra pasión Porque sintetizas la gracia infinita y el gato sutil de mi ensoñación Eres muchachita, humilde y sencilla, el mejor poema de mi inspiración En esta canción de felicidad solo para ti dulce bien La temiza de los que son caricias y besos de miel Juntos viviremos y olvidaremos plenas tristeza y dolor Cantándole al viento nuestro gran amor Porque sintetizas la gracia infinita y el gato sutil de mi ensoñación Eres muchachita, humilde y sencilla, el mejor poema de mi inspiración En esta canción de felicidad solo para ti dulce bien La temiza de los que son caricias y besos de miel Juntos viviremos y olvidaremos plenas tristeza y dolor Cantándole al viento nuestro gran amor Juntos viviremos y olvidaremos plenas tristeza y dolor